Se empieza por lo más contundente, que es la carne. Hemos hecho un pequeño ravioli, una guioza, vinsum. Lo hemos cocido al vapor y lo hemos terminado en una salsa que hemos hecho con las manitas de cerdo. Lo siguiente es la morcilla que nos encanta, la morcilla de león. Hacemos como un bollo preñado, lo rellenamos con una crema de morcilla y lo calentamos al vapor. Ponemos un toquecito de menta frita y eso refresca mucho ese bocado, porque es un mini bocadillo. Para terminar, primero un caldo concentradito del propio cocido. Le acompaña la verdura, la berza, que hemos hecho una pasta de tapioca y lo hemos frito para hacer una galleta. Encima van unos puntitos de garbanzo verde, garbanzos fritos. Es un poco nuestra receta particular y más llevadera del cocido maragato sin tener que morir en el intento y al día siguiente tener un día ligero y fantástico.